Yo he querido comunicarme contigo hoy temprano en la mañana, porque al despertar me encontré con un video del buen amigo y compañero Robert Bueno, una persona que todo el mundo sabe que es muy cercana a mí políticamente. Como una persona cercana a mí, quiero establecer públicamente que él nunca me consultó a mí para dar esas declaraciones y por tal motivo yo lo desautorizo a dar esas declaraciones. Santo Domingo Este no va a hacer nada, absolutamente nada, en contra de las decisiones que tome el señor presidente electo Luis Rodolfo Binader. Luis Binader tiene facultad para designar a quien considere y será respaldado por nuestro municipio, en particular por Jorge Frías. Jorge Frías se deliga formalmente de esas declaraciones dadas por Robert Bueno. Nosotros creemos que Santo Domingo Este merece, sí, posiciones administrativas. Pero si el señor presidente hasta hoy no ha considerado darle una posición al municipio, nosotros lo reparlamos. No vamos a hacer nada, absolutamente nada, que empañe el gobierno de Luis Binader. Reparlamos toda la medida adoptada por Luis. Sí, esperamos que a su debido tiempo él considere al municipio de Santo Domingo Este el municipio más grande del país, donde tiene más del 11% de la votación. Y yo estoy seguro que Luis va a cumplir con nuestro municipio, porque fue una promesa de campaña y él está contesta, está consciente de la importancia política y electoral. Pero de ahí, a presionar al gobierno, no. Y le hacemos llamado a la base del PRM de Santo Domingo Este, para que tenga paciencia. Esto no ha iniciado todavía. Esto inicia el lunes. Y son cuatro años de gobierno. No podemos desesperarnos. Si aguantamos 16 años de oposición al PLD, que no teníamos ningún tipo de esperanza, ni siquiera de entrar a una institución del Estado, porque ya que tenemos el gobierno, que tenemos la esperanza, que tenemos la fe en Luis Binader, tenemos que desesperarnos. No nos desesperemos. Lo que haga Luis o el jefe fría, lo va a reparar. Aunque sea en contra de mí mismo, si Luis Binader considera que Joel Fría no debe de ir a una institución del Estado, Joel Fría se queda en su casa respaldando política y moralmente al gobierno de Luis Binader. Así que, Robert Vargas, quiero que tú me publiques esto, por favor. Nosotros desautorizamos al buen amigo, con dolor en nuestra alma, porque le tengo un gran aprecio, un gran cariño a Robert Vargas. Nosotros desautorizamos ese video. Fue imprudente ese video. Fue a destiempo ese video. Así que, compañeros del PRM, paciencia, calma. Esto no ha iniciado todavía. Por favor, no nos desesperemos. Como, fueron 16 años. Y como dice el pueblo, hambre que esperas altura, Luis, hambre. ¿Para qué te vamos, coño? Hay basura, hay mucha basura. Adoré, hay basura, que no vamos a dejar de la incumbente, ¿eh? Ah, te salga de la basura. Oye, si acabó el relajo, Luis, a vine a de él. No traicionaste con el comedor. Se lo prometí, perdón, se lo prometiste a Dan Peguero, y mira lo que le hiciste. Ahora el lunes, el lunes, tú vas a ver lo que es la base del PRM, la puerta del comedor. ¿Puedes hablar, por Dios? Tú vas a ver lo que es el lunes la base del PRM en Santo Domingo este aquí. ¿Oíste? La provincia más grande del país. Mira lo que tú haces. ¿Eh? Pero tranquilo, que el lunes va a estar la base del PRM en la puerta de los comedores. Sí, pues tirame una foto aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!